¡Garganta! Tres nuevos impuestos por el Poder Ejecutivo Vea, se me cogeró hasta el pijama Dos horas después Ya más tranquilo y sin lágrimas en los ojos Empecé a leer y me di cuenta que en realidad Había un solo impuesto nuevo que era el impuesto de emergencia Los otros dos eran renovaciones Uno era el impuesto a los depósitos a plazo fijo Y el otro era el impuesto a los juegos de azar Entonces me fui de cabeza a ver un experto Lo fui a ver al exdirector de la DQI Mi gran amigo Leonel Mazatato Estoy afligido por todo esto Le digo, claro, está afligido por el abuso de estos impuestos Dice, no, estoy afligido por no haberlo sancionado yo Porque a nosotros nos gusta mucho poner impuestos Es como un deporte, es como un hobby, ¿sabes? Digo, explíqueme lo que no entiendo por qué Aplicaron este puesto de emergencia ahora ¿Por qué tenían que ponerlo ahora? Si hace rato que estamos en emergencia Lo que pasa, Tato me dijo, que ese impuesto Se le cobra a los que pagan impuestos Pagan impuestos a la ganancia Y después paga un 20% más Sobre lo que le correspondía pagar O sea que es un impuesto al impuesto Exacto Se le vendría a hacer como al tipo que lo meten preso por robar Y después cuando sale Lo vuelven a meter preso por haber estado preso Es como el cuento de la buena pipa Tiene razón, Tato, además estar estudiando la posibilidad De aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos Pero escúcheme, los que no pagan impuestos Porque es porque no ganan ni medio Y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza Pero, escúcheme, los van a refundir Y bueno, Tato, muerto el perro, se acabó la rabia O sea, muerto el pobre, se acabó la pobreza El impuesto es sano La gente, el pueblo, paga el impuesto Pero después de ese dinero, vuelve al pueblo Sí, digo, vuelve al pueblo Pero debe estar atrasado porque ya lleva como 50 años sin volver No, 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 no ¡Suscríbete al canal!